Con el propósito de garantizar a través de un proceso sencillo, ágil, moderno y de fácil acceso, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo buscará alternativas de solución a las diferencias entre trabajadores y patrones, con un acceso a la justicia prejudicial, es decir, antes del juicio, en donde se deberán agotar obligatoriamente los mecanismos de conciliación. Es muy importante destacar que con este nuevo sistema de justicia laboral, las partes podrán solucionar sus diferencias a través de la conciliación ante este organismo, en un plazo no mayor a 45 días naturales. Garantizan a los quintanarruenses la igualdad de acceso a una justicia laboral que responda verdaderamente a sus necesidades, que rompan con inercias y prácticas que constituían obstáculos. Y hoy, brinden una justicia laboral eficaz y transparente. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!